Sí, cómo no, eso es que el mundo está hecho de átomos Sí, sí, el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias Porque son las historias, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente Tocando es que se celebra acá Antes de morir quiero volver a creer, volver a enloquecer por alguien y enamorarme Seguramente volveré a caer allí, besaré la tierra negra y volveré a pararme Que cada día sea el primero del resto, el truco es tan estar bromeando aunque me encuentre molesto Voy a jugarme cada dólar por esto, más rimas, más, más blows, más honesto Quiero viajar y conocer lugares increíbles, hacer del café de tus ojos mi combustible De mis besos un convertible, que conduzca y luzca en busca de tu brusca boca imposible Quiero ser libre y feliz con lo que hago, ir con la banda a tocar en un bar de blues en Chicago Hoy pido otro trago para toda la orquesta, para que Mesa me dijo ¡Anda! Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir contaré mis secretos Los más ingenuos y los más perversos Que mi intención no fue llegar a esto Mi inquietud de volarme los sesos Y en cada momento vivirlo fuego adentro Sin importar si me quemo o me muero Es la soledad a lo que más le temo Y pasar mis días sin sentir un solo beso Antes de morir necesito una fiesta Un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta Un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Y una canción honesta Antes de morir quiero dejar de estar triste Si ya es muy tarde quiero morir de la risa Voy a extraviar mis casquillas en tu camisa Y donde vayas tocaré millas hasta que te conquiste Si callas te daré besos y gritas poca atención Para las manecillas quitar la tensión Quiero más millas, más, más inspiración Extraviar mi ego más allá de todo y pedir perdón Quiero volver a jugar fútbol descalzo en el barro Montarme en un taxi, decirle siga ese carro Quiero arruparme contigo y viajar en tren Vivir en tu cielo, recitar amén en vez de amén Quiero caerme bien, contarme un buen chiste Y perdonarme por dejar de hacerte todo lo que me hiciste Antes de morir quiero vivir sin afán Y ser fan de mi gente antes de ser un rockstar Antes de morir necesito una fiesta Un beso, una fiesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, no danza la nuestra Antes de morir necesito una fiesta Un beso necesito, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, no danza la nuestra Música Antes de morir necesito una fiesta Un beso necesito, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, no danza la nuestra Antes de morir necesito una fiesta Un beso necesito, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, no danza la nuestra Música 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 Música